¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa Info 20 Noticias, donde les voy a estar transmitiendo lo mejor de las noticias más relevantes del momento, así como los espectáculos. Soy Mariela Rojo y arrancamos con las noticias locales. Arranca el sistema de agua potable en la comunidad de la estancia de Palo Dulce. El gobernador del estado, José Calzada Rovirosa, encabezó el arranque del sistema de agua potable en la comunidad de estancia de Palo Dulce, en la delegación de Santa Rosa Jauregui, en donde hizo entrega de contratos a los habitantes de esta localidad. Por su parte, el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Javi Huejebe Moctezuma, destacó que las obras que hoy se entregan en esta comunidad contemplan la ampliación de redes de agua potable, así como la interconexión e instalación de un tanque de regulación y de acero al carbón. Todo lo anterior, con una inversión de 1.6 millones de pesos en beneficio de los 270 habitantes de estancia de Palo Dulce. El funcionario estatal manifestó que el programa Agua Cerca de Todos es una propuesta abierta, incluyente y que suma voluntades que busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sin hacer diferencia entre comunidades o ciudades entre poblaciones de miles o de centenares. Cuenta la entidad con Consejo de Vinculación del Estado de Querétaro. El titular de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro, Fernando de la Isla Herrera, indicó que el Consejo de Vinculación del Estado de Querétaro es un órgano de consulta, concertación y promoción entre las instituciones de educación media superior y superior, las empresas y el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Con el mismo, se pretende generar sinergias entre las instituciones de educación media superior y superior, las empresas, los centros de investigación y desarrollo tecnológico, el sector social y el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para potenciar la realización de proyectos y programas conjuntos, compartir propósitos, fortalezas, recursos materiales y humanos, que permitan relacionar los productos y esfuerzos del trabajo académico, de la investigación e innovación científica y tecnológica, así como del quehacer e iniciativa de los empresarios a favor del desarrollo sustentable de la entidad, indicó el Secretario de Educación en el Estado. Fernando de la Isla Herrera agregó que las funciones del Consejo de Vinculación son promover líneas de acción entre la IEMS y ESE, el sector productivo y el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, encaminadas a incrementar los conocimientos, habilidades y capacidades de los estudiantes, promover una formación profesional. Por otro lado, en Cadereyta de Montes, el presidente municipal, Rodrigo Mejía, inauguró el curso de verano Prevención y Seguridad Pública Infantil, con más de 50 infantes presentes y teniendo como objetivo educarles en el tema de prevención de delito y seguridad pública, Rodrigo Mejía Hernández inauguró el curso de verano Prevención y Seguridad Pública Infantil. Este curso se estará impartiendo en la explanada de la Presidencia Municipal, teniendo como instructor a la oficial Adriana Morales Cruz, responsable de vinculación ciudadana, perteneciente a la Dirección de Gobierno Municipal. Resaltó la importancia de educar a los niños sobre la seguridad ciudadana, ya que siendo ellos futuro de Cadereyta, es responsabilidad de todos formar ciudadanos de bien, que sepan defenderse y defender a su prójimo ante cualquier situación donde se incurran el delito, afirmó el alcalde Mejía Hernández. Agradeció el interés de las áreas correspondientes y el trabajo de la oficial Adriana Morales Cruz, quien ha sido constante en el tema de prevención y seguridad infantil, El curso dio inicio con la ejercitación de los niños a través de clases de zumba, donde compartieron del baile a través del ejercicio con el presidente municipal, Rodrigo Mejía Hernández. Y en más noticias se presenta la cuarta edición de la Competencia Nacional de Fibras Vegetales. Este concurso se realiza por primera vez en el Estado de Querétaro, con una participación esperada de 3.500 registros y con una bolsa de premios de un total de 470.000 pesos. La preemisión del concurso se realizará en la Plaza Principal Miguel Hidalgo, en el municipio de Tequisquiapan. Las categorías del concurso son El concurso cuenta con una colaboración del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y en la premiación estará asistiendo la maestra Liliana Romero Medina, directora nacional del Fonart. Tiene como finalidad la difusión de las artesanías de la rama de fibras vegetales en el Estado de Querétaro y del resto de la República. En este concurso se expondrán en las instalaciones del Auditorio Municipal de Tequisquiapan las piezas registradas para su exposición y venta. Se lleva a cabo la presentación de la primera feria Mi Dulce Tequis. La presidenta del Sistema Municipal DIF Armida Siqueiros de Macías presentó públicamente las actividades de la primera feria del dulce Mi Dulce Tequis que se llevará a cabo del 19 al 21 de julio y del 2 al 4 de agosto. Acompañada de integrantes de voluntarios del DIF Tequisquiapan, Siqueiros de Macías informó que en esta primera edición se contará con la participación de más de 25 expositores entre los que destacan helados artesanales, cajetas, dulces de leche, chocolates artesanales, postres caseros como arroz con leche, dulces de fruta y repostería. Asimismo durante este primer fin de semana las familias asistentes podrán disfrutar de espectáculos musicales y culturales dirigidos a todo público. Además el sábado 20 de julio a las 13 horas Javier López Chabelo apadrinará esta primera feria Mi Dulce Tequis. Durante este fin de semana se tiene prevista la llegada de 2.812 turistas al municipio y 4.228 turistas noche lo que implica un incremento en la ocupación hotelera del 28.6% y se tiene prevista una derrama económica en el municipio de más de 9 millones de pesos. Este evento hecho a iniciativa del voluntariado tiene como finalidad recabar fondos que serán destinados a atender las necesidades de los sectores más sensibles de la población tales como adultos mayores, menores en condiciones de vulnerabilidad y pacientes de la unidad básica de rehabilitación. Y en las comunidades de San Juan del Río entregan obras de infraestructura social. Con una inversión de 787.537 pesos el presidente municipal de San Juan del Río entregó obras de infraestructura social en las comunidades Santa Isabel, El Coto El Coto y la colonia Loma Bonita con el objetivo de promover el desarrollo de dichas localidades y elevar la calidad de vida de sus habitantes ante los vecinos de Santa Isabel, El Coto El edil de la demarcación manifestó el compromiso de la administración que encabeza para dotar a las comunidades y colonias con los servicios básicos además de dignificar sus vialidades a efecto de que cuenten con mejores espacios La obra que se entrega es resultado de un trabajo coordinado entre las autoridades auxiliares y diferentes áreas de la presidencia municipal y con estos trabajos, dijo se viene a refrendar el compromiso de trabajar para que se tengan una mejor calidad de vida indicó el alcalde Pineda Morales concluyó la gira de trabajo en la colonia Loma Bonita en donde entregó a los vecinos de las calles Roble, Nogal, Huizache y Mezquite los trabajos de electrificación El alcalde de la localidad se hizo acompañar de secretarios municipales y regidores del H. Ayuntamiento Y analiza instalarse productora de balones en Santa Rosa, Jauregui Una firma comercial productora de balones podría anunciar su llegada a la comunidad de San Miguelito delegación de Santa Rosa, Jauregui lo que implicará una fuerte inversión para la entidad y una importante generación de empleos para productores de balones en dicha zona anunció el titular del ejecutivo estatal José Calzada Rovirosa El mandatario estatal aseguró que están facilitando la llegada de dicha empresa comercial con todo tipo de garantías además que exaltó que esta comunidad del municipio de Querétaro ofrece recursos humanos valiosos en lo que tiene que ver con la producción de balones Clausura al secretario de Trabajo Cursos de capacitación en la Sierra Queretana El secretario del Trabajo Tonatio Salinas Muñoz realizó este jueves una gira por tres municipios de la Sierra para clausurar los cursos de capacitación Bécate cuyo objetivo es impulsar el autoempleo y el emprendedurismo particularmente entre las mujeres del Estado En el primer punto de la gira Tonatio Salinas asistió a Alanda de Matamoros Ahí entregó diplomas a instructores y constancias a 80 mujeres que concluyeron exitosamente los cursos de gastronomía y diversas artesanías Posteriormente el secretario de Trabajo se trasladó a Jalpan de Serra en donde 100 mujeres recibieron su constancia de los cursos Bécate por las especialidades de artesanía repostería y gastronomía El secretario Tonatio Salinas anunció que próximamente serán llevados a diversos municipios de la sierra los laboratorios empresariales que consisten en otorgar capacitación y herramientas de desarrollo a las mujeres emprendedoras de manera que aprendan a administrar sus recursos y potencien su desarrollo económico El secretario del Trabajo concluyó su gira en la comunidad de Aguacatlán en Pinal de Amoles en donde entregó constancias a 60 hombres y mujeres por las especialidades de artesanía a quienes invitó a inscribirse a los laboratorios empresariales para incrementar su desarrollo una vez que han adquirido nuevas habilidades y conocimientos Vamos a una pausa comercial pero regresamos aquí en Info 20 Noticias Ya viene, ya viene la primera gran Expo Muebles de Quistiapan de Eleganza Muebles a precios de fábrica del 18 al 22 de julio en el Centro de Desarrollo Comunitario CDC de Tequisquiapan al lado de la Central Camionera primera gran Expo Mueble a precios de fábrica salas, recámaras, comedores, colchones edredones, tapetes y mucho más a precios de fábrica la primera gran Expo Mueble en Tequisquiapan de Eleganza Muebles Grupo Trejo evoluciona dos importantes firmas hacen alianza construir el mejor cemento de México aprendimos con los expertos mi sueño es salir adelante como trabajador es ser responsable y no dejarse vencer Fortaleza soy yo es echarle todos los kilos es caerte y volverte a levantar es dureza de esto estamos hechos Cementos Fortaleza en Montesport te invitamos a que participes en nuestro segundo curso de verano 2013 ven e inscríbete y diviértete habrá grandes sorpresas Montesport te invita a que pases un verano del sueño cupo limitado no faltes ay ya comenzó a llover Paco come la sala mierda pon la colcha sobre la televisión ay Mauricio acerca la maceta la botella en el refrigerador Luisito come la tobelita con el periódico ellos no protegieron su hogar contra las lluvias protege tu casa con impermeabilizantes top de cómex y aprovecha hasta un 20% de descuento máxima protección para tu hogar ven a tiendas come Enrique Iglesias pitbull y'all know what's on we gonna set it off tonight just so set the club on fire just so Enrique holla at him like girl please excuse me if I'm coming too strong but tonight isn't out we're gonna really late En Mueblería San Juan tenemos todo para tu hogar Te esperamos Mueblería San Juan Estás viendo Canal 20 Chequevisión Mueblería San Juan 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 Gracias.